Puede ser que nada salga bien Puede ser que nos quedemos en el tren Puede ser que nos perdamos Y siempre ser extraños Puede ser que nada salga bien Puede ser que todo salga mal Que me quite mi dinero algún rufián Que me rompa las rodillas Y me viole de cuclillas Puede ser que todo salga mal Pero prefiero seguir viviendo Hasta por el lado a ti envejeciendo Porque prefiero seguir cayendo A quedarme aquí centrado Con el sitio asegurado Y sin afortunado Puede ser que nada salga bien Que me quede sin trabajo todo el mes Que me vuelva endeudado Y me tiene encuebrado Puede ser que nada salga bien Pero prefiero seguir viviendo Pero prefiero seguir viviendo Hasta por el lado a ti envejeciendo Porque prefiero seguir cayendo A quedarme aquí sentado Con el sitio asegurado Y sin afortunado Puede ser que nadie me abra paso Puede ser que intente y si un fracaso Puede ser que me calla No me pueda levantar No me pueda levantar Pero hoy abandono estoy Por el lado a ti envejeciendo Pero prefiero seguir viviendo yendo a quedarme aquí soltado con el sitio asegurado y sentirme afortunado